Una sonrisa, un abrazo o el contacto piel a piel son acciones simples que brindan un sinfín de beneficios, como incrementar el autoestima o disminuir la depresión, actos que ofrecen los doctores de la risa y que funcionan como analgésicos y paliativos en los seres humanos. Reír y generar endorfinas para generar un bienestar físico y mental. Que si tienes algún malestar, algún dolor, alguna dolencia, el reír hace que esas sustancias que liberas te hagan sentir mucho mejor. Un abrazo debe ser de corazón a corazón, del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque así tocan, sientes las palpitaciones del corazón de la persona que estás abrazando y hace que sientas ese contacto y obviamente liberes más endorfinas, más sustancias que generan bienestar. Escuadrón Colmena es un grupo de voluntarios que a través de una nariz roja procuran el bienestar de enfermos en casa. Pertenecemos a Cuento con tu risa, cuya sede está en León, Guanajuato. Yo soy la segunda generación, tengo 10 años como médico, como doctor de la risa. Veo la necesidad de que qué pasa cuando los pacientes ya son dados de alta, qué pasa en sus casas. Porque ya no hay médicos, ya no hay enfermeras, ya no hay quien esté al tanto de ellos. Había pacientes que trascendían en estados de mucha tensión y la familia quedaba también muy vulnerable. Con ejercicios básicos, chistes sencillos, canciones y la mejor actitud, se crea una terapia de risa. El objetivo en especial es generar la liberación de endorfinas y estos van a hacer que se genere un cambio fisiológico y va a generar un estado de bienestar. Al minimizar el estrés, se genera ese estado de tranquilidad, baja el miedo. La risa es la mejor de las medicinas, ya que al reír hay un proceso en el que se liberan hormonas y neurotransmisores que protegen el organismo de infecciones y fortalece el corazón. Ese es el objetivo principal de los doctores de la risa. Nos presentamos cada uno con nuestro nombre de doctor de la risa y empezamos a desarrollar dinámicas que tengan que ver y que impliquen movimientos, que impliquen mucho motricidad si vemos que el paciente no se está moviendo. Ah, pues vamos a cantarle una canción y que empiece a mover dedos. Ah, requiere un masajito y entonces le damos un masajito. No porque la familia no se lo dé, sino porque el hecho de vernos es como cambiar, cambia todo el ambiente y toda la dinámica cuando está presente un doctor de la risa. Una terapia que genera una droga natural, que provoca euforia y efectos tranquilizantes y analgésicos en los pacientes. Una alternativa apropiada para mi papá, está muy platicadora, está bastante optimista, ya sus respuestas son más coherentes, entonces sí, sí vemos beneficios. Le dio mucha alegría, luego se lo reflejó en la cara cuando vio que entraron los muchachos y ya sabía de qué se trataba.